Hola, se me escucha, que antes he empezado a ver que no se escuchaba. Espero que me confirméis que funciona y seguimos. Vale, dicen que ya funciona. Vale, pues empiezo otra vez. Bueno, primero me presento, soy Mauricio Abad, me encargo del frontend en Haku PC y además ahora estoy trabajando en Globo como desarrollador, ingeniero de software en frontend. Y os voy a hacer una presentación cortita sobre animaciones en CSS, buenas prácticas y algunos trucos. Vale, empezamos. ¿Para qué sirven las animaciones? Las animaciones, además de ser bonitas y agradables, también tienen que cumplir unos propósitos. Y dentro de estos propósitos, los más destacados son estos. Primero de todo, tienen que dar feedback. En el ejemplo de la derecha, con los puntitos, vemos que cuando ponemos mala contraseña, se mueven y se ponen en rojo, por lo que entendemos que no funciona. Y no hay un texto que diga literalmente que no has puesto bien la contraseña, simplemente que no lo entendemos. Y esto hace que las aplicaciones sean mucho más sencillas de entender y de utilizar, por lo que la gente, pues al final tiene una mejor experiencia. Y en los otros ejemplos, por ejemplo en el de Google de la izquierda, cuando le estamos hablando, esto es la animación que hace Google Assistant cuando le hablas, vemos que se mueven las barras y nosotros interpretamos que nos está escuchando y que funciona el micrófono. Y luego cuando gira, entendemos que está cargando. Normalmente las animaciones que giran, las asociamos con cargar. Y en Instagram también se ve que cuando abres una story, pues durante los segundos que carga, se ven estos puntitos que gira. Y así sabes que no es que se haya abierto porque no funciona, sino porque yo estaba cargando. Bien, además del feedback, las animaciones pueden enseñar a los usuarios a utilizar la aplicación o la web. Bien, en el ejemplo de la derecha, se ve muy claro que el botón de Let's Talk es el mismo, bueno claro, justamente lo estoy tapando con la cámara. A ver, la muevo. Vale. Aquí el botón de Let's Talk cuando baja, se mueve aquí abajo, por lo que entendemos que es el mismo botón. Y no hace falta que nos lo digan o que aparezca, y eso simplifica muchísimo la experiencia del usuario. Porque ahora sabemos que el icono ese es el mismo botón. Y en otras aplicaciones, por ejemplo, las animaciones sirven para guiar un poco el usuario sobre qué hacer después. Por ejemplo, en la aplicación de N26, cuando abres por primera vez, te explica que puedes transferirte dinero entre las cuentas. Pues te pones esta animación para que lo hagas. Y es muchísimo más sencillo de hacer que no se pusieran solo un texto. Voy a poner la cámara al sitio. Bueno, pondría arriba que hay menos cosas. Ok. Después, otra cosa que hacen las animaciones es llamar la atención. Esto normalmente se nota mucho cuando se ponemos muchas animaciones, nos llama mucho la atención, y entonces las cosas dejan de ser importantes. Pero si utilizamos esta propiedad de las animaciones para mostrar cosas que queremos que se fije el usuario, pues funciona muy bien. Por ejemplo, en macOS, cuando buscas algo dentro de los menús, te sale esta flechita y se mueve, y además cuando aparece, hace una animación así bastante fuerte. Lo que hace que tus ojos directamente vayan a ver el elemento. Y es un ejemplo muy bien hecho sobre cómo llaman la atención de las emociones. Después, otra cosa muy útil, es que cuando vemos cosas que se mueven y que son así como un poco complejas, tendemos pues a mirar cómo están hechas, cómo se mueven y tal, y eso hace que las esperas se nos hagan más cortas. Aunque, o sea, si tenemos que esperarnos 10 segundos con una pantalla en blanco, la percepción temporal que tenemos es más elevada que si tenemos que esperarnos 10 segundos, pues mirando una de estas animaciones. Y además es lo que se hace, se hace un entretenido. Luego, estas animaciones son bastante complicadas de crear, pero así, si las tenemos, pues es mejor ponerlas. Después, una cosa más que hacen, que es la, bueno, la penúltima que voy a explicar, es que dan personalidad. Igual que cuando una persona habla, transmite, o sea, transmite cosas no solo por la voz, sino que la voz sería el texto, y la forma en la que te mueves serían como las animaciones de interfaz. Entonces, define un poco la marca de la aplicación. Por ejemplo, Apple, siempre en las páginas de producto, pues crea estas animaciones, cuando se van moviéndose y tal, y pues da como la sensación de que son elementos como así, como para adorarlos, que están muy buenos. Además, la última que os voy a explicar, es que son agradables de utilizar. Si tenemos animaciones, nos gustan, porque se mueven como las cosas en el mundo real. O sea, si, por ejemplo, tiramos una pelota al aire, sabemos la trayectoria que hay. Pero si lo hacemos en una aplicación, y de golpe la pelota aparece de un sitio a otro, se nos hace como raro. En cambio, si parecen las cosas de un mundo real, pues es mucho más agradable. En el ejemplo este de la carpeta, se entiende mucho mejor que salgan los documentos de la carpeta, que no si de golpe aparecieron. Vale. Ahora que sabemos más o menos cómo tienen que ser las animaciones, hay algunos detalles de cómo funcionan, que es importante conocer, que son sobre todo la duración y la forma en la que funcionan. Una cosa súper importante es que no hagamos esperar, porque las animaciones tienen que acompañar. No tenemos que estar ahí esperando a mirar la animación, porque si no estamos añadiendo tiempo de carga y la gente al final prefiere quitarlas que no tenerlas. Lo que es muy importante es escoger el tiempo adecuado para cada animación. Y claro, escoger el tiempo es una tarea un poco complicada. La regla que hay así, como es que fácil, es que normalmente se muevan entre 100 y 200. Y eso se utiliza para eventos de hover, que es cuando pones el tratón encima de las cosas o cuando quieres hacer cosas que se mueven y son pequeñas. Luego, cuando quieres mover cosas que son más grandes o que se mueven más distancia, pues ya pasas a los 300 o 500. ves que, por ejemplo, aquí no hay animaciones de un segundo, porque un segundo normalmente es mucho tiempo para las animaciones y mucha gente las pone y terminan siendo muy lentas. Así que intenta tener siempre las animaciones con un tiempo bajo, que no sea muy rápido para que se tenga que ver, pero que se... después, aparte del tiempo, las animaciones se... pues hace que se mueven de distinta forma. Por ejemplo, estas bolas, la roja sería el movimiento por defecto que tienen las animaciones, que es que se mueven a velocidad constante, o sea, lineal. Si hacemos un gráfico, vemos que el rojo pues se mueve constantemente y parece como un movimiento muy robótico, porque siempre debes que intentar añadir easings, que es la palabra en inglés para estos movimientos, que lo suavicen, lo hagan más suave y que cuando empiece a moverse, acelere y luego cuando vaya... cuando termine, pues frene. Y... estos easings nuevamente hay de cuatro tipos, que son los lineales, que es como si un elemento se mueviera a velocidad constante, como es un equipo de un satélite. Luego hay el easing, que es cuando una cosa... una cosa... empieza lento y cada vez va más rápido. esto se utiliza para elementos que están en la pantalla y luego salen, porque no nos importa que frenen, porque es como que salen de la pantalla. Luego hay el easing out, que es lo mismo que el easing, pero que empieza rápido y frena lento. Esto sirve para cosas que entran en la pantalla. Y luego hay el easing out, que pues suaviza la entrada y la salida. Por ejemplo, a veces se puede asociar con un momento sinusoidal, que sería el del reloj, que pues va oscilando. Pero también se utiliza pues para elementos que empiezan quietos y terminan dentro de la pantalla. Por ejemplo, en el de arriba, aquí es un easing out, porque empieza la pantalla y termina la pantalla. Y otro truco muy importante es que los easings tenemos que intentar no hacerlos simétricos, sino que empiecen más rápido y terminen más lento. Ya más, explicaré más adelante. En CSS, cuando definimos un easing, podemos usar unas palabras clave que ya tenemos unos easings definidos o podemos usar esta función, Qubibaser, que nos deja crear nuestro paper easing con la función que queramos. Y aquí hay algunos ejemplos. Con esto se pueden crear muchas posibilidades, pero no todas. Por ejemplo, si queremos crear una animación que haga como un muelle, como si gotara y luego se queda ahí así despacito, pues eso no lo podemos hacer con esta función. Y en esos casos, o cuando queremos crear animaciones más complejas, tenemos que usar las keyframes, que son más complejas, pero te dan mucha más libertad. Por ejemplo, un keyframe sería como si desde el 0% de la animación al 100%, defines los puntos intermedios y dices qué propiedades tienen que tener en cada punto. Y luego, CSS, bueno, el navegador, entre cada paso de estos busca los valores intermedios. Por ejemplo, si del 0 al 25 pues tiene que moverse 100, pues en el 12,5 que es justo la mitad, pues se habrá movido 50. Y pues con esto puedes combinarlos y hacer animaciones. Aquí pues hay un cuadro que se va moviendo y pues se va cambiando color además. Vale. Y ahora voy a explicar algunos troquitos para hacer animaciones bien. El primero de todo es entender cómo el navegador ejecuta las animaciones para poderlas crear fluidas, porque es muy importante que las animaciones como las queremos poner en tiempos cortos de 100 milisegundos o así, es muy importante que se vean fluidas porque si no desaparece la animación, si aparece de golpe, si hay mucho lado. Entonces, el navegador, la forma en la que renderiza los elementos es con este pipeline. Aquí hay un artículo que os explica más, si alguien quiere saber cómo funciona exactamente la performance, luego os lo enviaré por Discord. Y básicamente, lo primero que sucede es que Javascript o CSS mismo, es igual, ejecuta como la acción de que tiene que cambiar algún estilo. Y cuando se ejecuta esto, después el navegador calcula qué estilos tienes que aplicar. Porque en CSS, como pones muchas reglas, si yo pongo, por ejemplo, un color en un div le pongo rojo, luego dentro del div pongo un p y le pongo otro color negro, tiene dos propiedades y tiene que calcular cuál de las dos ejecuta. Entonces, esto lo decide en la de style, que hay unas marcas definidas. Por ejemplo, si ponemos un important, pues ese sale. Después del style, que este siempre lo hace, hay el layout, que empieza a calcular qué espacio necesita cada cosa. Por ejemplo, aquí empieza a calcular todos los flex, todos los grids, todos los floats, todas esas cosas, pues las empieza a calcular y les pone un espacio asignado. Luego, cuando tiene el espacio asignado, empieza a pintar los píxeles en cada espacio. Y los píxeles los pinta por capas. O sea, coge la página web, detecta qué capas hay y luego las va pintando. Y una vez tiene las capas pintadas, las une todas en la última en el último paso, que es el de Composition. Entonces, dentro de todo esto, hay dos pasos que se pueden saltar, que son los de layout y paint. Si utilizas propiedades de CSS que solo cambian la posición, pero no la posición y luego lo mueven todo, sino que simplemente mueven el objeto. pues esas como no hacen que ocupe más espacio ni tienen que pintar la capa porque la capa ya estaba, pues te los puedes ahorrar. Y como el truco interesante es solo animar las propiedades que se saltan esos dos pasos, que son casi siempre las mismas. O sea, hay muy pocas y son estas, que son las de posición, escalar, rotar, skew, que es como girar un poco y matrix, que matrix pues es una combinación de las tres. Esto de los que hayáis hecho ID pues es la matriz de transformación que las puedes aplicar. Y luego la opacidad también es otra que no, que es muy eficiente. Entonces es súper importante que siempre, que hagáis animaciones o usáis solo estas propiedades y que intentéis usar el mínimo las otras. Pero claro, por ejemplo, hay veces que hay cosas que no sabemos hacerlas con esta o que no se pueden hacer directamente. Entonces tienes que buscar alguna que funcione. Y hay páginas web, por ejemplo, ahí está, CSS Triggers, que desarrollen casi todas las propiedades de CSS, o sea, la mayoría que utilizamos y nos dice pues cada una las, o sea, los pasos que ejecutan. Por ejemplo, si buscamos la de width, width y clicamos, nos dice que en todos los navegadores, o sea, esto, la vez es de Blink, que es el que utiliza Google Chrome y los dos son Firefox y Safari, pues esto ejecuta todas las capas, por lo que es mala idea animar el width. Pero si buscamos la de opacity, la encuentro, opacity, vemos que ejecuta solo las dos últimas y en transform pues solo la última. Entonces, si algún día queréis animar alguna prioridad y no la sabéis, pues podéis buscarlo para optimizarla. Y otro truco es no animar cosas grandes. Cuando más grande sea el elemento, más píxeles tiene que dibujar y pues más tardará. O sea que siempre es importante intentar animar cosas pequeñitas. Además de que si se mueven cosas grandes, pues lía más y cuesta más de entender por qué marea un poco. O sea que son dos, de eficiencia y de usabilidad. Y bueno, por último, había pensado algunos trucos así como asquerales que es, primero es no usar por defecto, por lo que decía, porque los DCSS siempre son simétricos y el movimiento natural de las cosas es que empiecen a moverse rápido y luego cuando frenen, frenen lentas. Por lo que es mejor que cada vez que hagáis una animación pues cojáis un cubic baser y pues lo editéis y lo pongáis como vosotros queréis. Y otra es usar solo transform y opacity que os lo he dicho. Eso creo que se os quede súper marcado en la cabeza que solo uséis transform y opacity. Y otro es que va muy bien utilizar before y after para animaciones porque a veces necesitas elementos auxiliares, cosas que, no sé, por ejemplo, en un enlace pues si quieres crear una animación que cuando pones el ratón encima aparezca la línea abajo pues puedes hacer que la línea abajo sea un before y pues te hace que que no tengas que estar poniendo muchos elementos en el html y pues es mucho más fácil de utilizar también. Y por último que ya os he dicho antes que también quiero que se os quede es hacer animaciones cortas que normalmente son por debajo de 200 milisegundos aunque a veces parezcan rápidas son aunque parezcan muy rápidas realmente están bien y a veces son lentas de 200. para acabar había pensado en hacer un ejemplo para que pues para que vierais como se programan estas animaciones entonces he cogido el gif que encontré que he puesto en una experiencia anterior y he hecho la animación que hacen los puntos entonces voy a o sea la enseño y os explico pues las cosas importantes que hay a la hora de hacer la animación creo que esto es muy pequeño así que voy a ampliarlo un poco para que lo veáis mejor pues o sea esto es el sería como el código y aquí tenemos el resultado el html es simplemente un div con la clase dot que es esto que vemos aquí al medio y con javascript solo tenemos que cuando hacemos clic en el body pues añade una clase que es dot guión guión field vale y aquí tengo recesiones luego aquí abajo he puesto cosas del body para que quede centrado y tal pero que no nos interesan esto lo he hecho en los otros ejemplos también así que este código no os lo explicaré porque no vale la pena y aquí hay el código del punto o sea si queréis miradlo miradlo pero simplemente pues que pongo el border y todo vale pues la gracia de este elemento es que cuando clico pues el el punto hay algo en el medio pues que se hace grande pues este es un ejemplo super claro donde utilizar el el before con un before creo un círculo que tiene exactamente o sea aquí hay dos círculos hay el el anillo y el que está relleno entonces por defecto algo que el relleno o sea que el que está lleno tenga un scale cero aquí vale o sea el before que sería el dot y dentro pone el before lo pongo con scale cero y luego pongo la la propiedad de transition que lo que significa es que las propiedades las propiedades de CSS que ponga aquí se se interpolarán con este tiempo y este y sin si no pusiera este transition cuando le con si le diera clic pues automáticamente pasaría hasta relleno sin sin una animación suave por medio entonces esto es importante poner solo transform también puedes poner all y lo anima todo pero a veces pues animas cosas que no quieres así que mejor poner la propiedad y aquí hemos puesto 100 segundos porque es una cosita muy pequeña que con 100 segundos tenemos de sobra y se ve bien y el ease out porque queremos que empiece rápido y vemos que es como si viniera aquí no está en la pantalla y pues termina lento otro ejemplo que es del mismo sería cuando cuando hemos usado un valor incorrecto entonces aquí he hecho lo mismo en el html tengo 4 puntos en javascript tengo una lógica un poco más avanzada que es que cuando voy haciendo clic pues pasa entre los distintos estados entonces cuando están vacíos es solo dot cuando están rellenos tienen la clase dot y además dot guion fill y cuando le doy otro clic añade pues wrong o sea tiene dot dot field y dot wrong y pues luego las quita y va haciendo un bucle vale pues aquí lo importante aquí también hay la otra logia de los puntos que esta es la misma que la del ejemplo anterior pues ponemos una animación cuando se aplica la clase dot wrong entonces cuando los elementos se les aplica esta clase y se inicia la animación vale y esta animación no es como la otra que usábamos en transition esta es un keyframe entonces se empieza a ejecutar automáticamente sin que yo tenga que poner el ratón encima o lo que sea y la forma en la que funcionan es que le pones aquí el nombre de la animación que has creado que es shape x que es esta y pues el tiempo y el easing aquí o sea siempre en las animaciones con keyframes queremos que sea alinear porque ya definimos nosotros como se mueve entonces aquí si miráis pues va haciendo pues entre menos 10 y 10 menos 10 y 10 por lo tanto lo que lo que termina pasando es que se mueve así vale y esta animación ha de hecho no la he hecho yo la he sacado de una página web que se que se llama animate.style que es una librería que de hecho a ver si lo enseño que está muy bien porque hay muchas muchas animaciones que ya están hechas y no tenéis que programarlas vosotros entonces aquí pues hay la de botar la de flash pulse shake x que esta es la que utilizamos pues aquí hay un montón si algún día pues queréis hacer alguna y no queréis pues vosotros para hacer todos los keyframes pues la podéis sacar de aquí que está muy bien y además hay más páginas no es solo esto así que esa pues la he copiado el pegado de esa librería vale y bueno además que me he olvidado de comentaros que cambia el fondo a rojo pero bueno tampoco tampoco hay animación para el rojo porque como no le hemos puesto el transition el color cambia de negro a rojo instantáneamente porque tampoco hace falta que tengamos aquí una animación para el color y por último es cuando cuando funciona correctamente que hace esta este saltito que se mueve básicamente es lo mismo que la otra defino unos keyframes para el movimiento que en este caso es el salto y cambiamos el color y luego para si lo dejáramos solo así sin estas líneas de aquí lo que pasaría sería que todos empiezan a la vez suben y bajan pero como queremos que cada uno se empiece más tarde pues usamos el selector de CSS que significa aplica solo a esto a los dot que sean el primer hijo dentro del elemento padre por lo tanto al primero le ponemos un 0 de delay que empieza pues al momento el segundo empieza 50 milisegundos más tarde y así pues sucesivamente como solo hay 4 solo he puesto 4 pero si subtubieramos más tendríamos que ponerlos uno por uno esto a veces es un poco engorroso tienes yo que sé 20 elementos y con CSS puedes puedes crear loops y hacer que pues que solo con una línea tuya se generen todos pero con CSS es normal tienes que repetirlo y había pensado en poner otro otro ejemplo así cortito pero ya no es no es la de la pantalla integral entonces aquí he puesto los los dos elementos o sea es básicamente que cuando pones el ratón encima pues aparece el el texto este ¿vale? este de aquí es una copia de S pero esto lo he puesto sin animación para que veamos el estado pues normal el estado normal el cuadrado este con compartir realmente está aquí abajo lo que pasa es que cuando quito el ratón se pone con scale 0 opacity 0 y pues se mueve un poco arriba y luego cuando lo pongo encima se coloca en el sitio donde tendría que estar y lo vemos aquí el tooltip es el cuadrado negro le pongo la transition le digo que anime la opacidad y el transform con estos tiempos y luego cuando la propiedad cambia automáticamente ya calcula los puntos intermedios pues cuando hago un hover en el wrapper que el wrapper es todo lo que está dentro de estos puntitos lo he puesto para que lo veas claro o sea hay el wrapper y la imagen y el tooltip pues cuando pones el ratón encima del wrapper va al elemento que esté dentro que tenga la clase tooltip y le aplica estas propiedades por lo que cuando yo me pongo aquí encima tooltip se le pone la opacidad 1 y se mueve abajo y se hace grande y así funciona realmente todas las animaciones de CSS se se limitan a pues a transform y opacities siempre puedes encontrar una forma de hacerlo solo con estas tres propiedades y se me parece un poco complicado porque tienes que pensar un poco como hacerlo pero casi siempre casi siempre se puede y bueno pues eso sería todo lo que he preparado así que si tenéis si tenéis preguntas o lo que sea lo podemos hablar por el discord ya que habéis puesto mensajes os enviaré también todos los todos los enlaces que he puesto y los de la presentación de hecho si la si la queréis bueno ya os lo enviaré ahora en discord bueno muchas gracias y espero que os hayáis aprendido alguna cosa adiós gracias Gracias.